¡Cambio y cooperativa de siempre! ¡Cambio y cooperativa de siempre! ¡Cambio y cooperativa de siempre! Nuevamente hemos salido a las calles porque no hay todavía un resultado. ¿Están pidiendo entonces que esta medida cautelar de liquidación no se ejecute? No se ejecute porque los que lo pidieron no lo viven, no lo trabajan, no lo labran las tierras. Esta gente son la gente verdadera, los socios activos que sí verdaderamente trabajan y estos pueden hacer y deshacer, señores periodistas. ¿Son de bastantes lugares cerca de Chetilla, la cooperativa? ¿Quiénes se identifican con esta cooperativa? Nada más, estos son todos los cooperativistas, como el señor Santos Carrasco dice, somos unos pequeños minuciosos de 8 o 10 personas. Acá está el resultado, acá están todos los sectores donde están Lullapuquio, Tambillo, Eslabón, Majadapampa, La Colpa y Quinoayoc, todos los caseríos. Ahí está dividido por los caseríos para que no sorprendan ni a la autoridad lo para engañando, señores. Vamos a hacer un plantón en el Poder Judicial. Vamos a hacer un plantón mientras no haya un resultado. Haremos hasta las últimas consecuencias un paro de lucha en pie del bienestar de los asociados. Muchas gracias. Esto es lo que viene pasando aquí en la avenida Atahualpa. Los ladores, los asociados a la cooperativa Lullapuquio han llegado hasta la ciudad de Cajamarca para trasladarse hacia el Poder Judicial y seguir protestando ante la amenaza de liquidar ya esta cooperativa. Podemos ver en imágenes todos los pobladores quieren que se mantenga esta cooperativa por la producción que viene generando una gran cantidad de población se van acercando ya hacia la zona del Capac Ñan. Mi cooperativa se respeta. Es el letrero que vemos aquí en esta madre familia que acelera ya el paso. Desean que la cooperativa permanezca ustedes. Exactamente. Nosotros queremos siempre vivir con la cooperativa, seguir trabajando unidos. que hay gente foránea que nos quieren de repente dividir a la cooperativa, pero de verdad que son gente que no tienen nada que ver dentro de la cooperativa. Nosotros somos socios y que siempre vamos a luchar de pie. Ok, muchísimas gracias. Aceleran ya el paso. Por eso ellos quieren que se siga fortaleciendo esta cooperativa por la producción de madera. Tienen su pisigranja y por supuesto ganadería, viven de la agricultura y quieren que se mantenga la cooperativa. La cooperativa no se vende. La cooperativa se defiende. La cooperativa no se vende. La cooperativa se defiende. Información de portafolio periodístico. Esto viene pasando aquí en la avenida Atahualpa de la ciudad de Cajamarca rumbo al Poder Judicial. Regresamos con más. En cualquier momento. Retornamos.